El grado de traición que hay en este movimiento y de hipocresía, si no estás agarrado de Dios, no vas a llegar, ¿no entiendes? Pero esto como el que te ve y te dice, maestro, ¿cómo está usted? Qué bueno verlo. Al ratito ese hijo de puta está hablándole mierda al artista tuyo. O está el otro que vio que tu artista está esperando, dale, vamos a invitarlo para el bote para que venga a janguear. Mira, cabrón, olvídate de eso, esta gente, cualquier cosa tú puedes estar conmigo. Y tienes que estar bregando, y está el otro manejador tirándole al otro y al otro, cabrón, y se convierte, y no lo digo por mí, es el arroyabichuela de este negocio, ¿me entiendes? Porque pasa todo el tiempo, entonces, yo no sé, a mí, cada día más tú, pan, yo voy dándole bloc, pan, este cabrón no existe en mi vida, espérate, olvídate de eso, este cabrón no aporta nada. Y estoy como que cerrando mi círculo y hablándole a los míos, los falsos nos rompen la cosa. No queremos gente falsa, no queremos aprovechado, no queremos malagradecidos que hay con cojones en el género.